Bueno, José y Fernando Vicenta Y en memoria Porque todos hemos pasado por ahí Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo el hondo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Construí mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y rabo Era toda viento Y yo toda montaña Yo pura resina Ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cerraron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas La luz sobre las puertas Para no llamarlo El autor de viento Sobre nuestra cama Sobre su memoria Sobre su memoria No sé Rosas blancas Y a la luz del día En la madrugada Me quité la vida Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Y ella Dios lo sabe Nunca puso nada En la madrugada No sé Amén Amén